Muy buenas a todos, bienvenidos a Ameristation, soy Albert Gil y sí, por fin, por fin podemos hablar de Quake Champions después de que esta misma tarde se haya levantado por fin el NDA que durante este último mes ha mantenido en secreto la beta cerrada del nuevo juego de ID Software que se anunció en el E3 el pasado año y que pudimos ver por primera vez durante la QuakeCon de 2016. La beta cerrada sigue en funcionamiento pero como podéis ver ya podemos enseñar qué es lo que ofrece y os aseguro que ofrece muchísimo especialmente para todos los fans de los Shooter Arena que durante años esperábamos que volviera el rey y de qué manera ha vuelto. Ya os lo digo, porque más allá de, como podéis ver y como todos sabemos, Quake Champions viene a ser una secuela espiritual, por no decir secuela directa del legendario Quake 3 Arena con una vuelta de tuerca en forma de campeones para intentar alargar la longevidad de un título que por su exigencia requerirá de mucha paciencia y de muchas horas para sacarle todo el partido. Decimos esto porque los campeones vienen a ofrecer al mundo de Quake un poco el concepto de héroe que tan de moda está hoy en día pero no os asustéis, os lo digo sinceramente, no os asustéis y no hagáis caso de esas voces que ya empiezan a decir que si meta, que si esto es tanque, que si esto es healer. No, realmente y después de estar muchas horas con él se demuestra que, como decía Tim Willis durante la presentación, esto de los campeones es más un detalle que algo que defina la forma con la que se juega el nuevo Quake. Esto sigue siendo una arena, un shooter arena donde lo que importa es el movimiento, la puntería, la skin al fin y al cabo y no las habilidades o lo muy roto que esté un personaje frente a otro. Aquí nada hace conter a nada, nada sirve para contrarrestar a ninguna otra cosa nadie es tanque, nadie es healer, todo el mundo se tiene que hablar por sí mismo para triunfar en la arena. Como podéis ver, el juego que será lanzado tanto free to play como en una opción de pago único con el que desbloquearemos todo el contenido y todos los campeones podremos ir desbloqueando aquellos campeones a los que queramos jugar mediante el currency in-game además de ir desbloqueando skins, desbloqueando shaders, modelos de arma, algunos de ellos clásicos básicamente ofrece un sistema de progresión clásico de un free to play pero con la opción de hacer un pago único y tener todo el contenido del juego de una tacada. Pero ya os digo, sinceramente la idea de Quake Champions es que cojáis uno y os especialicéis en él. Y digo esto mientras vemos un duelo que he echado esta misma mañana con el título, digo esto de que os especialicéis con uno porque realmente cada uno ofrece un estilo diferente a cómo plantear las arenas de Quake y que tiene su respuesta en el legado que han ido dejando cada una de las entregas de Quake hasta el día de hoy. Esto es muy importante porque si ya habéis jugado a Quake os alegrará como a mí saber que por ejemplo Anarchy, que es el personaje con el que estoy jugando ya ahora tiene el sistema de movimiento de Quake 3 CPMA, el Quake 3 competitivo que durante años reinó en el mundo de los eSports. Veréis que voy muy rápido y Anarchy tiene Air Control, que era lo que definía a Quake 3 CPMA lo cual significa que todas estas curvas que hago no hace falta siquiera que aprete la tecla W no hace falta que tire para adelante porque tiene Air Control, puede hacer strafe en el aire eso es lo que define a Anarchy. Pero por ejemplo tenemos también a Slash Slash tiene el sistema de control Crouch Sliding, que es el sistema que tenía Quake 4 que significa que en las curvas podemos agacharnos para derrapar y salir con muchísima más velocidad o por ejemplo podemos coger a Bison, cuyo sistema de movimiento sería el más cercano al de Quake Life o Quake 3 Vanilla cada personaje tiene una serie de pequeñas características que no lo hacen mejor o peor que ningún otro sino que hacen que su estilo de juego se adapte a un tipo de jugador u otro que sois muy agresivos, que os gusta correr por el mapa, que os gusta dominar y controlar todos los puntos pues os recomendaría personajes como eso, como Anarchy, como Slash, como Vysor sin embargo que queréis una cosa más escurridiza, que os gusta más entrar y salir pues algo como Nyx os puede ir muy bien pero ya digo, aquí insisto, por mucho que se haya hablado mucho del tema de héroes los héroes definen estilos de juego, ni muchísimo menos definen partidas y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta como veis, como os digo, estoy jugando aquí a un duelo un duelo entre los jugadores que cambia radicalmente las reglas que conocíamos hasta el día de hoy de los duelos en Quake aquí, en vez de un uno contra uno con un único personaje durante 10-15 minutos el sistema ha cambiado como veis, al inicio de la partida elegimos a 3 campeones y se van haciendo rondas uno contra uno eliminando cada uno de los personajes hasta que uno se queda así y entonces el otro gana, al mejor de 3 es decir, yo empiezo con 3, empiezo con Anarchy e intento bajarle las 3 vidas como si esto fuera un King of Fighters para que nos entendamos como un juego de lucha de estos Contact Team pues lo mismo aplicado al mundo de Quake es extraño al principio pero yo creo que para el mundo de los esports que al final es donde se enfoca Quake es muy atractivo de cara al espectador no vemos esos snowballs típicos de Quake donde a la que uno pilla la ventaja es difícil remontar y vemos una cosa mucho más dinámica donde tiene que variar obligatoriamente por lo que os comentaba antes el estilo del jugador dependiendo de a quien lleva no es lo mismo jugar con Anarchy que jugar por ejemplo, pues eso con Slash o con Ranger así que nos va a exigir al menos para resultar competitivos en Quake Champions dominar 3 personajes y sabernos mover por cada mapa con cada uno de ellos y hablo de los mapas porque como estáis viendo en este vídeo estamos jugando en Blood Covenant lo han llamado así pero sabéis que esto es Campgrounds o mejor dicho Q3 DM6 sí ya tenemos uno de los mapas clásicos trasladados a Quake Champions este es el primero pero seguro que vienen un montón más a medida que vaya avanzando la fase beta y antes del lanzamiento yo sinceramente no puedo esperar a que llegue The Edge por lo demás quiero insistir una vez más después de muchas horas con él esto es Quake lo estáis viendo la Rail el Rocket la Lighting Gun el Quad Damage la armadura el Straight Jumping la munición la vida el control de mapa los teleportes los Jumps el Rocket Jumps tiene todo todo absolutamente lo que hizo Legendario y lo que aún a día de hoy se sigue considerando como el mejor multijugador que ha existido nunca que fue Quake 3 Arena tiene todos los elementos que lo hicieron grande así que a tenor de estas primeras impresiones con las primeras semanas en Quake Champions tiene toda la pinta de que ID Software después del impresionante y excelente Doom se va a marcar un nuevo pelotazo con la nueva entrega de Quake así que nada esto ya no tiene NDA así que a partir de ahora mucho contenido del nuevo Quake muchísima suerte a todos los que aún no tengáis la Key los que sí seguid disfrutando del juego porque esto solo le queda que mejorar y los que no os invito a que apliquéis en la página oficial para que pronto os toque una llave y podáis empezar a disfrutar del retorno de las arenas al mundo de los shooters del retorno del auténtico y único rey Quake sí señor nos vemos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!